¿Alguna vez te has preguntado cuál es la base de todos los grandes diseños florales? ¿Cuál es el secreto detrás del cuidado, mantenimiento y tratamiento para que las flores puedan vivir más tiempo? El día de hoy te invitamos a conocer el mundo que existe detrás de esos diseños florales que te han ayudado a sacar una sonrisa, a celebrar momentos importantes y a recordar a tus seres queridos. Bienvenido al mundo de la innovación, de la tecnología y de la dedicación. Bienvenido a Smithers Oasis de México. En 1954, el señor Vernon Lewis Smithers revolucionó la historia al crear la primera espuma absorbente de agua para flores. A la fecha, Smithers Oasis ha crecido hasta convertirse en la empresa líder en la producción y comercialización de este tipo de espuma. En Smithers Oasis de México, somos parte de una empresa de talla global, líder en el mercado y reconocida como la más confiable entre los mejores diseñadores florales. Nuestro propósito compartido es mejorar vidas en todo el mundo. Pero además de la industria floral, hemos diversificado nuestros esfuerzos para ofrecer soluciones a diferentes negocios con nuestras líneas de productos de uso industrial, tales como La industria agrícola Con Oasis Grower Solutions ofrecemos medios de cultivo hidropónicos para la germinación y el desarrollo óptimo de plantas vegetativas, ayudando a optimizar tiempo y esfuerzos, brindando así un doble beneficio a los clientes. Para la industria de la producción y distribución floral, contamos con Floralive, una línea completa de productos para el cuidado y manejo poscosecha de las flores, incluyendo inhibidores de etileno y soluciones de hidratación. Estos productos se utilizan durante toda la cadena de suministro floral, desde su cosecha, transporte, almacenamiento, diseño y la atención al cliente final. Engineer Products Desarrollamos productos teniendo como base la espuma fenólica. Uno de ellos es Thermabric, un producto que atiende las necesidades de la industria de cadena de frío. Otro de nuestros productos más importantes son los absorbentes Green Stuff, absorbentes de químicos y solventes industriales. Smithers Oasis es amplia y altamente considerada como una compañía que vive según estos principios perdurables. Resolvemos los problemas de los clientes a través de la innovación y adaptándonos, mejorando continuamente en nuestros productos y servicios. Pensamos globalmente, actuamos localmente. Colaboramos en toda nuestra organización a nivel global, mientras ejecutamos a través de nuestra infraestructura y relaciones locales. Creamos socios perdurables en todo el mundo a través de nuestra huella global. Somos un equipo globalmente diverso de personas y unidades de negocio en diferentes industrias, unidos por nuestro propósito y valores compartidos. El mundo es un lugar cambiante y seguimos evolucionando para atender las necesidades que surgen día con día. Sabemos que nuestra responsabilidad es muy grande, por eso cambiamos, evolucionamos y nos adaptamos para así ofrecer soluciones que se propaguen por todo el mundo, con dedicación a los clientes, calidad en los productos y servicios, respeto por el individuo, integridad y confianza, pero sobre todo con la colaboración. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!